Ya nada más tuvieron 5 minutos para salir corriendo de sus hogares y ya no regresaron hasta ayer. Sí, me agarró el tráfico. Hay toneladas de lodo que están apenas sacando todos los muebles y se están dando cuenta de la magnitud de los daños que ellos sufrieron, muchos de los cuales están repitiendo la tragedia de hace 10 años. Es el reporte que tenemos. Entonces es que ahora viene el recuento, justamente el recuento de los daños. Ahora, para darle la información al auditorio, la autopista México-Puebla está reabierta, ya está libre y desbloqueada. Así es, Adela, está en este momento ya libre, después de las pruebas o menos aproximadamente media hora. Está resguardada por elementos de la agencia de seguridad para evitar que los vecinos nuevamente se aproximen y traten de bloquearla. Estaremos muy atentos y en contacto. Gracias por lo pronto, Ángeles. Buenas tardes, Adela, y seguimos atendiendo. Así lo haremos. Para que usted se dé una idea de la importancia de esta autopista México-Puebla, déjeme comentarle que el cierre de esta vía aumentó en 50%, por ejemplo, los gastos de envío. Y es que el tránsito, bueno, pues se vio en necesidad de tomar vías alternas como la México-Teotihuacán, la México-Pachuca, la México-Tezcoco, el llamado Arco Norte, con lo que un tramo que se recorre en dos horas se hizo durante estos 10 días, en que estuvo cerrada la autopista, hasta en ocho horas. El desbordamiento de aguas negras de la compañía el pasado 5 de febrero hizo perder cientos de horas hombre. La Canacar informa que el 82% de todo lo que se traslada al Valle de México es el Valle de México. Pero el tráfico está chido. Se hace a través de la México-Querétaro o justamente de la México-Puebla. Y solo por esta carretera México, por esta autopista México-Puebla, el 30%. El cierre de esta vía dejó pérdidas, impactó a los estados tanto de Tamaulipas como Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco. Está libre ya, ha reabierto a la circulación esta autopista. Y en Chalco y Valle de Chalco nos dicen que ya está muy avanzado el desagüe y que mañana martes estará completamente seco. Desde ahí, la información con Gabriela Rivera. Gabriela, adelante. Hola, Adela. Buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Bueno, precisamente nos encontramos aquí en el kilómetro 28 de la autopista México-Puebla, donde pudimos observar que efectivamente los carriles centrales de la carretera se encuentran ya libres y muchos vehículos ya pueden transitar libremente por aquí. Sin embargo, bueno, todavía el carril de baja entre el kilómetro 27 y 28 se encuentra en labores de limpieza, ya que, bueno, el lodo y la suciedad que dejaron en el desborde de las aguas negras del canal de la compañía pues todavía no se retiran completamente. Las brigadas de trabajo siguen desahogando todos estos charcos que quedan en la carretera, en la lateral, perdón, de la carretera. Y bueno, se está aplicando también cal para evitar focos de infección, Adela. Ahora, venimos aquí con el director de caminos y cuantos federales, quien mencionó que, bueno, para recuperar este tramo de la autopista, se invirtieron 5 millones de pesos y durante la semana, para terminar los trabajos, se aplicarán otros 20 millones más. Y como bien comentaste hace un momento, las pérdidas también fueron fuertes para la Capupe, ya que se estima que fueron 25 millones de pesos los que se perdieron por cuotas de peaje Adela. Hasta aquí mi reporte ahorita. Muchas gracias, Gaby, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y voy a Michoacán, donde hoy lunes regresaron las clases 2.300 escolares en cuatro de los cinco municipios afectados por las lluvias, los deslaves y las inundaciones.